Bueno, este evento hemos querido con el marco del Día de las Madres realizar un taller de cocina, de cocina fría, para mostrarles a las personas todos los utensilios que tenemos, que podemos utilizar en la forma diferente que podemos utilizarlo. Quiero mostrarles a nuestros clientes la versatilidad que tienen nuestros productos. Nosotros utilizamos, ofrecemos productos de muy buena calidad, productos alcance de todo precio y productos realmente innovadores para la buena mesa. ¡Gracias!